¡Sincentes de todos los ciudadanos de la Nación! ¡La Nación de la Nación de la Nación de Cuba! ¡Ahora es el éxito que representa hoy, mañana, el Checo de la Nación de Cuba! ¡Señores! ¡Les presentamos este éxito! ¡Ustedes van a dar su éxito en la Luna Americana! ¡Eso es! ¡Sincentes de uno! ¡Ahora es el programa de la Nación de Cuba! ¡Ahora es el que nos acompañan! ¡Ahora es el que nos acompañan! ¡Eso es el que nos acompañan! ¡Señores! ¡Antes de dar el quiso de esta buena canción! ¡Yo creo que tenemos un tremendo espacio de este lado! ¡Yo creo que las personas que están con nosotros vamos a bailar! ¡Cumbia, señores! ¡Los invitamos a bailar! ¡Es la potencia de la cumbia! ¡Eso es el que nos acompañan! ¡Ahora es el que nos acompañan! ¡Eso es un recorrido! ¡Ahora es el que nos acompañan! ¡Los invitamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!